Voy a cantar un corrido porque ha llegado la hora de hacerles un homenaje A la gente jugadora, sus cuadras y sus caballos de mi estado de Sonora Las palmas del compaveto, su caballo el sonobino, también su cuadra dorada Con su famoso bambino, disculpen si alguno de ellos Se me queda en el camino Nos vamos a la Caitento, con su cuadro el vomitado, también la cuadra charlino Con su ye tan afamado, la Zamora y su princesa Nunca se nos ha olvidado Desacuadra los amigos, conocerá donde quiera Con su ye guas tan famosa, la dama y la nopalera Taquen con el tacubayo Como han ganado carreras La anciano y la campo dulce Cuadras bien reconocidas Vamos a la cuadra Zoro, la Londra y su consentida Esa cuadra Sinaloense Tampoco no se me olvida Para mencionar Para mencionar a todas Más espacio necesito Nos vamos a Nabucod Porque el tiempo es muy cortito Que ahí en la cuadra me viví Encontramos al Gancito Encontramos al Gancito No me la doy de chingón Yo no ando con pendejadas Siempre he sido hombre completo Pa' todos mis camaradas Y aquel que ande de hocicón Se lo lleva la chingada Nací entre gente pesada Entre escuadras y la banda Soy del mero Sinaloa De donde la raza brava Mucha gente nos critica Porque movemos la lana Perro que ladra no muerde Es un bicho comprobado Yo no ando con mucho ruido Soy un poco atrabancado Lo que quiero lo consigo Y al don que me tocan bailo No tengo clave privada Ni pistoleros famosos Me gusta jalar parejo Como hacen los buenos todos Yo no me ando con las ramas Ni en cualquier charco Mi lodo En una fiesta privada Que celebraba un amigo Un cabrón me echó una blada Yo en caliente pegué el brinco Pa' luego le estamos dando Yo no estoy banco mi amigo Ahí nos miramos al rato Compañeros malandrines Si alguien quiere conocerme Deme a todos no se olviden Pregunten por el manchado Así es como a mi me dicen Jefe de nuevo Jefe de nuevo Laredo Tan pronto se le olvidó Que ando vimos de Panteros Hace tiempos de Dillon Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Gracias Hoy porque traes uniforme Y traes la ley en sus manos Te olvidas que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volteó y se andaba ahogando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Gracias Ay Ay ¡Ay Ay Música Sabes que estoy desarmado, de eso no tengas pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganar otro grado, que luciera entre su gente Música A su pistola hecha un mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que él nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También me ha llegado, se apuntó Quiero la vida Se ha matado un gran amigo Salud, 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 salud Por ahí metemos una canción que tenemos en nuestro más reciente material también Que cinto es mi comandante Del caso estoy cinco tres La carga llega reina Música Como a las cinco o las seis Que también se acercan Que también se acerca un doce Yo ya no quiero más quince Aquí lo espero a las seis Aquí lo espero a las once Música Conoce muy bien Conoce muy bien las claves Puedo ser allá en la bondojo Les puede dar el pitazo Y se nos cae el negocio Música No existe seguridad Música Con las claves que tenemos Todos las conocen bien Y así a nadie detenemos La clave del traficante Ni nosotros la entendemos Música Todas las ciento cincuenta Todas las ciento cincuenta Las claves conocen bien Y la que no sabe nada Es la buena y es la cien Cuando seis ocho en la casa Siempre no está tan bien Música Música El caso aquí terminó Música De Lucio Morín y Chávez Música La ley no los atrapó Conoce muy bien las claves Música A Dios le digo a X1 Mi parcela es de Linares Música 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 De Sinaloa No dale Vengo cantando un corrido A un hombre muy respetado Por todo reconocido Por todo reconocido Jesús Montaño su nombre Música 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 Aquella tarde recuerdo Cuando su vida perdió Música En su toca se escuchaba Su canción la preferida Música Las parcelas de Mendoza Los chacas lo despedían Música Música La noticia dolió mucho, era un amigo especial Se escuchó la voz del norte, se estremeció el imparcial Que Dios lo tenga en el cielo, no lo vayan a olvidar A Dios padre sin mis hijos, y también a mi mujer Esa calle del congreso, ya no se volverá a ver Naranjeros de hermosillo, siempre los recordaré Vayan batazos mil largos, vuelen y crucen la loma Que vayan al Campo Santo, a cantar de las palomas No se olviden sus amigos, de su montaña en Sonora Las claves que usa el cierreño, ni el gobierno la descifra Cuando ya está la cosecha, la radio da la noticia Le dicen donde esperarla, les pone el ahora y el día Allá en lo alto de la sierra, se hallan familias enteras Que viven del contrabando, y eso lo traen por herencia Si el mayor cae tras las rejas, el menor hace la entrega Hombres, mujeres y niños, salen temprano a rayar Luego recogen la loma, y empiezan a cocinar Ya que preparan la chiva, la empiezan a comerciar Y van a seguir las claves compa, uno pa' delante, nada pa' atrás Con un aviso en la radio, le dicen a los de abajo Que esperen a recogerla, que ya está listo el trabajo Y con las claves que dan, no más le hacen los mandados La radio en labor social, da boletines a diario No sabe que en sus mensajes, cogerá en el contrabando Pero a la gente en la sierra, los está beneficiando Van a seguir esas claves, y no se asuste mi amigo Para poder descifrarlas, se ocupa hacer adivino O al menos que algún culera, a la ley le pegue un grito Yo tengo una yaquesita, que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, y el que la ve, se enamora Yo tengo una yaquesita, que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, y el que la ve, se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que pareces sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que pareces sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todo lo ya que dice, pues que te traes Hombre, lloré, y yo les contesto a todos Que si me casas, pues lloré Y todo lo ya que dice, pues que te traes Hombre, lloré, y yo les contesto a todos Que si me casas, pues lloré Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que pareces sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que pareces sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Vamos, adiós Ya Por ahí avanzamos con más Ya Gracias, gracias ¡Ale, Rigo! ¡Ay, amor! Vamos ¡Ay, beso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te dejes que yo te quiera aunque tú no quieras Que me interesa si tú me quieres, sí o no Yo lo que siento es un poquito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres, yo con quererte soy muy feliz Y mis amigos me aconsejan que ya te dejen Que no seas tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quieran Que el mundo ruede Y el día que tú me digas que ya te dejen Te dejo, te dejo Y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será ese día Ay, ay, ay Ay, ay, ay Miquel R Vámonos Ay, ay, ay Salud por mi prima Dora Que nos acompaña por ahí Todas las mujeres Nosotros por ahí Vámonos Es que Es que Es que Ahí ya Vamos a ver Mira, mira, mira Oh, mi niña Oh, 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 mi niña Eres tan linda cuando sonríes Que me traes loco por tu amor Oh, 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 mi niña Oh, 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 mi niña Palabras nuevas que me deseñas Cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas No, no, no te alejes Mira, mi niña Que me dan celos Y mi desvelos Con tu amor Porque tú, mi vida Porque tú, mi vida Me acostumbraste con las primicias De tus caricias y tu pasión Oh, oh, mi niña Oh, oh, mi amor Cuando me dices sí Me muero de emoción Cuando me dices no Me muero de dolor Oh, 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 mi niña Oh, oh, mi amor Oh, oh, mi niña Oh, oh, mi amor Oh, 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 mi amor Por ahí avanzamos con otra más para ustedes Llegaron al Sinaloense temprano a desayunar Un chabano de Collima y un compa de Culiacán Iban a hablar de negocio, algo tenían que aclarar Siervame unas enchiladas, escucho el Collima hablar ¿Usted le gusta compitar un café para empezar? Y una machaca sin corte, la verdura me cae mal Ahora hablando de machaca, oiga quiero preguntarle ¿Cómo va pues el negocio? Quiero usted emparejarse Si no me paga esta cuenta, ya nada puedo soltarle El que abona pagar quiere, y le ha abonado bastante Espéreme otra semana, y salme vos adelante He tenido unos tropiezos, porque la cosa está que arde Y hoy lunes para el domingo, son siete días paisano A mí me ha estado ajustando, un proveedor colombiano Si no le quita el domingo, ahí le mando a los muchachos Prepare otra de machaca, y enchiladas pa' llevar La machaca va sin corte, no se le vaya a olvidar Si este no paga el domingo, no vuelve a desayunar Con el permiso de ustedes señores Voy a empezar a cantar Los hechos que sucedieron un día, en la estación de San Blas Desde Caborca su olora se vino, por el desierto de Altar En busca de quien matara a su hermano, por una deuda de azar Juan Villanueva es el nombre del pila, de un sonorense cabal Dejo su rancho y su esposa querida, por una muerte venga Alguien lo vio por Santana y Nogales, en su caballo veloz Amaneciendo llegó hasta Hermosillo, y hasta Ciudad Oblegón En Guatabampo le dieron razones, un mayo de por ahí Estoy seguro que el hombre que busca, se fue para Nayarit Sin detenerse siquiera un momento, cuando su camino siguió Amaneciendo llegó a Caponeta, y por Teguada pasó En la cantina frente de la plaza, al asesino encontró Y sin decirle ni media palabra, cuatro balazos le dio Por el permiso de ustedes señores, voy a dejar de cantar Los hechos que sucedieron un día, en la estación de San Blanco Aquí van dos cachanillas, de verdad muy aventados El compa Mario y Daniel, yo mismo lo he comprobado No me gusta hablar de más, así es que tengan cuidado A uno de ellos conocí, en una fiesta privada Había muchos sinaloense, que no se asusta de nada Poco a poco presentaban, agentes seleccionadas Se me acercó el compa corte, diciéndome despacito Le presento al compa Mario, el metical y es mas vivo El toro de raza fina, le va a gustar como amigo Cuando lo volví a encontrar, andaba muy bien parqueado El compa Chano y Daniel, lo andaban acompañando Traía un negocio muy bueno, pero bastante arriesgado Colonia Santa Isabel, te haré un homenaje en grande De que han salido valientes, que se la rifan bastante Sin presumir de bra pura, siempre salen adelante Por Nogales y Tijuana, por Mexicali o Tecate Se ve la gente de Mario, pasando a los ilegales Pura gente de valor, pisa en oro lo que vale Ya me voy poco a poquito, de la línea fronteriza Se despiden dos polleros, que saben burlar la amiga El compa Mario y Daniel, dos polleros cachanillas Tráete un pajo de billetes, para comprar ese perro Se ve en clase corriente seguro, que tiene precio No creo que valga mucho, Armando dijo a Roberto Que una vez hay que atorarlos, aplicándole un calambre Ya ves que estos comandantes llegan, muriéndose de hambre Primero se hacen los lindos, pero les gusta la carne El comandante esa tarde, tenía puesto un retén Y Armando muy prepotente, ahí para arreglar con él Y burlando se le dijo, perro tu precio vale Me contestó el comandante, compita, yo no me vendo Mejor miré tus palabras, o aquí mismo te detengo Yo soy más hombre que tú, si quieres te lo demuestro Razones tengo de más, para pedirte tu precio Razones tengo de más, para pedirte tu precio Del baile yo soy el jefe, y tú me debes respeto Porque igual es como los otros, vas a hacer mi subalterno El perro no se vendió, porque no era tan corriente A don Armando encerró, junto con toda su gente Lo más y sol le quitó, y también lo prepotente El estado de Michoacán Como has agarrado fama Por tus hombres de valor, y por tus hermosas damas Hoy le dedico estos versos, al joven Rodolfo Maya Por envidias de familia, querían mirarle en prisión Le inventaron un delito, que el compa no cometió Con dinero baila el perro, creo que la ley se vendió Tengan cuidado traidores, la cosa ya está caliente La venganza entre familia no es buena, tengan presente Porque mueren los culpables, también muchos inocentes Con destino a Michoacán, en plena semana santa Arnulfo salió en avión, de la unión americana Y va a aclarar, y va a aclarar bien las cosas Lo hizo en un fin de semana Fue a visitar a su hermano, a la prisión estatal Y la duda que tenía, a él la pudo comprobar Le vendieron una trampa, para poderlo encerrar Le vendieron una trampa, para poderlo encerrar La virgen guadalupana, te lo haré favorecer A principios de noviembre, Arnulfo se fue otra vez A como andar enchilado, algo puede suceder Tengan cuidado traidores, la cosa ya está caliente La venganza entre familia no es buena, tengan presente Porque mueren los culpables, también muchos inocentes Música A Nuevo León, de un palenque, al pueblo de Cadereyta Música Oí cantar un corrido, de Manuel Sals y la Oceta Un gallo de aire, San Juan Música Te traigo la navaja puesta Música Manuel cayó en una trampa, poco antes que amaneciera Música Culpa del amarrador, él quedó tras de la reta Música Pero ya brinco las trancas, sin molestarlas con puertas Música Con la navaja arrastrando, se fue escribiendo las letras Música Música Y siendo aquel que me busque, ya sabe con lo que cuenta Que solo a Dios y al gobierno, es lo único que respeta Música Por ahí dicen que será yo, antes de que amaneciera Música Música Lo miraron en la noche, desde el cielo las estrellas Que atravesó tierra blanca Música Con rumbo fijo a la sierra Música 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 Lo miraron en Tijuana, por Chihuahua y Ciudad Juárez En busca del gallo negro Música El que le mató a su padre Música Música Por ahí cuentan los galleros Música Música Que será yo el muy jugado Música Música Azote allá en Sinaloa, le pusieron por bragado Amigo de los malvados Amigo de los amigos Música Música Y padre de los malvados Música 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 Cayó el caballo al corral El gobierno lo encerró Música 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 Me tendieron bien el cuatro Y no se les escapo Fueron cuatrocientos kilos Los que la lea recogió Música Música Tenían tiempo tras sus pasos Y no podían atraparlos Esta vez se le durmió, y así lograron manearlo Le dijeron llevas tiempo, viviendo del contrabando Es la ley del malandrín, hay que gozar mientras puedas Sabemos que cualquier rato, caeremos tra de las rejas Con nosotros tienen chapa, los agentes de la DEA Y este corrido se lo dedicaron los güeros de Sinaloa, compa Con gusto pa' usted, compa Caballo El México y Arizona, los tenían bien vigilados De Arizona a California, así lo tenían planeado Cayeron en varias partes, y a el caballo levantaron Tanto fue el cántaro, el agua, que terminó por quebrarse Tenía órdenes de aprehensión, pero no quería entregarse Esta vez se cayó el circo, porque no pudo escaparse También llegó lima hacia aire, otra vez se ha comprobado Que sin hombre de valor, tantos no saben rajarse Se la rifan donde sea, saben gozar a lo grande No soy agua, no soy agua, no soy agua Ni pescado, simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado, y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Como ven la vida es una, humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo, cuando los van Yo ya vengo y Arturo, me llamo yo Me dicen el botas blancas, y mi nombre revelado En prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo, mis manos las he tendido Para servirle al Señor Unos quieren verme muerto, otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse ni hacer lo que ordeno yo Pero ayayay, que bonita es mi tierra Pero ayayay, que linda es su riqueza Pero ayayay, que orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que están estrenando carros Joyas y hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el chaca Sergio Vega Juanito el de los cachorros Para escuchar su acorde Para escuchar su acorde Al pie del gran Cerro Viejo Allá en los viejos Allá en mi rancho Allá en mi rancho La palma Donde lindo sale el sol Pero ay, 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 ay Qué bonita es mi tierra Pero ay, ay, ay Qué linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Qué orgulloso estoy de ella Y había cruzado la línea Y el sallero lo pararon A checar su documento No parecía mexicano Y acabé en su naviguero Con el sombrero de lado Al hacerle más preguntas Le contestó aquel fulano Soy nacido en Sinaloa Pero de padres cubanos Vengo a San Diego de paso A turistearla, mi hermano Le contestó el oficial Un poquito emocionado Coño, no tengas pendiente También yo soy tu paisano Mi madrecita es de Cuba Mi padre es americano Es un trocona del año Llego a una isla el paisano Adentro ya no esperaba Otro amigo colombiano Cuando miró que llegaba Se adelantó a saludarlo Tenían platica cerrada No los querían molestar Hacían muchos ademanes Como queriendo pelear Algo estaban discutiendo Y hablaban por celular Logré acercarme un poquito Para escuchar lo que hablaban Peleaban por el que hablaban Peleaban por una carga Que de Colombia mandaban Por lo que estos alegaban Eran cuatro toneladas En esos se oyen disparos Y una truca se arrancaban Y un sinaloense cubano Al colombiano mandaban Hasta que se encuentran perdidas Estas cuatro toneladas Llego a una amiga Pero una courgur Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá quién es ese hombre Que tanto polvo levanta Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa ¡Ay chiquitita! Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa Le marcaron la parada Y del carro lo bajaron Como no le hallaron nada Una infracción le inventaron Por rezagarle a la ley Lo llevaron esposado Le preguntaron su nombre Nacionalidad, nacionalidad y estado Señores, soy sinervense Ya saben, soy mexicano De mi nombre ni me acuerdo Me dicen, alebre estado Vos dais cinto de lagarto Con dinero y alajado Tienes toda la pachada De ser un toro pesado Ahora nos vas a decir Cómo es que te lo has ganado Soy ganadero señor Si usted piensa que es mentira En la unión de ganadero Está mi nombre y mi firma Le doy teléfono y cierro Por si acaso lo investiga Cuánto coraje nos tiene El gobierno americano De nosotros no es la culpa De haber nacido braga vos Y aparte de sinaloenses Somos medio atrabancados Tenía que ser sinaloense Pa' ser el alebre estado Nunca se dejan de nadie Aunque estén acorralados Prefieren morir peleando Antes de ser humillados Con el gran orgullo De ser mexicano De ser mexicano Nacido en sonora De ser mexicano De ser mexicano De ser mexicano De ser mexicano En una cabaña Se hallaban dormidos Querían descansar Querían descansar Sus caballos De ser mexicano 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 En una cabaña De ser mexicano De ser mexicano Yo confiaba en mi cuerno de chivo, no lo suelto en la luz ni en la sombra Por eso el miedo no anda conmigo Yo no voy a pagar por cabrones, que la carne asare en rancho ajeno Mejor voy a encontrar quien robó, esa carga y mandarlo al infierno Yo nunca ando rodeando de heredas, siempre agarro al toro por los cuernos La consigna es ganar mucha lana, y olvidar esa perra pobreza Pero hay patos que saltan al agua, cuando ven ya dormida a su presa Más por veinte pa' que descompitar, desentierro hasta el hacha de guerra Ya la pista la tengo contigo, la avioneta lista a aterrizar Yo se quienes fueron los ratones, y la trampa tendrán que pisar Llorarán por meterse conmigo, pero no los voy a perdonar Voy a darte toda la semana, pa' que regreses todo el ganado Yo no quiero que la gente sepa, que un amigo a mi me ha traicionado Si no miro esos veinte paquetes, ya tu vida no vale un centavo El que la hace la debe pagar, en la ley que todos conocemos A la mala no me han de ganar, a la buena les doy mi sombrero Si no quieren sufrir en la vida, siempre tengan respeto a lo ajeno Si no quieren sufrir en la vida, siempre tengan respeto a lo ajeno Me han perdido la vida, a vivirla con el deando de escrito A mi modo es con mentiras y errores, pero de ellos aprendí poquito Me han perdido a llorar de la vida, y tambien a gozarla bonito Sí, señor. 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 Sí, señor.